Ese es todo el cubo Todas esas ventanas son baños Tercer piso Este es el ojo del que tú ya sabes Aquí es una salita que vas a tener de la de cámara que está acá adentro Aquí es una sala Aquí es donde te decía que estaba una ventanita para tener visión hacia afuera Pero la cancelé para hacerte un cruce corredizo Que te queda acá mira Te queda todo esto libre Tiene 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 dos metros Por dos ochenta De alto Aquí estaba la ventana Pero mejor Decidí cancelarla Porque tiene luz Acá tiene esta recámara Ya terminó todo Ya el maito se está saliendo de aquí Aquí Tienes ventilación aquí mira De la misma recámara De papel a la ventana aquí Aquí está tu baño mira Este es todo tu baño Hacia adentro Ya quedó Ya quedó todo aquí Ya quedó todo aquí Está terminado Este es La lavandería Sale a la lavandería Y lo vas a estar viendo para abajo También Este es El tercer piso Luego Sale Para la soltera Luego Aquí hay otra recamarita Hay otra puerta aquí mira Otra recamarita Individual Para un niño Para un niño Pero es recamarita Chica O un vestuillo Que tu quieras poner O bodega Como tu la quieras usar Aquí va una ventana mira Una ventana Y ventana Y ventana Y ventana Y Y de ahí pues salimos a la azotea Y de ahí pues salimos a la azotea